Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a continuar en este espacio televisivo de nuestros informativos donde, como les decimos, a lo largo de la tarde van a pasar diferentes candidatos y candidatas a Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias. La persona con la que vamos a charlar ya estuvo por aquí hace algunas semanas. Yo tengo que decir una cosa que se la voy a decir ahora mismo, pero para que ustedes sepan de quién se trata, es Lope Afonso, candidato del PP al Cabildo de Tenerife. Muy buenas, Lope. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, francamente bien. Bueno, yo nunca digo nada, pero yo hoy voy a decir una cosa porque me parece súper curiosa, además también ahora hablé con Ani Obrama y con más gente que viene. Independientemente de su color político, los demás candidatos, candidatas y responsables políticos, Lope, de usted hablan súper bien. Nadie habla mal, quiero decir. No es normal que, tampoco es normal que se lleven a tiro, pero no es normal que le muestran tanto cariño las otras formaciones políticas. Eso es para quitarse el sombrero, eso yo se lo, les felicito enormemente, la verdad. Desde luego a mí me viene de satisfacción porque es algo que, además, me gustaría que fuera la tónica, aunque no siempre sea posible, pero tener ese aprecio de compañeros de otras formaciones políticas con las que somos ahora competidores, yo prefiero dejarlo en ese ámbito, no la de enemigos ni rivales, para mí es gratificante. Y también, evidentemente, uno intenta poner un poco de su parte. Cuando las cosas resultan así es porque también uno intenta que la cordialidad y el respeto sea la forma principal de relacionarse, más allá de que luego cada partido defienda lógicamente su proyecto. Y yo creo que nos iría un poquito mejor a todos en esto de la política si pusiéramos un poquito de esta parte y consideramos tejer relaciones personales que luego permitirán también tender puentes para entendimientos más estables. Yo creo que los ciudadanos nos valorarían un poquito mejor si fuéramos así siempre. Lo agradecen, lo agradecen bastante, la verdad que no haya tanta discrepancia y tanta discordia. Siempre digo que mi enemigo, en realidad, es el paro, es la desigualdad, es la falta de oportunidades para la gente. Yo con otros rivales políticos puedo discrepar de la forma en la que llegar a esa solución, de cómo resolver esos problemas que son los verdaderos enemigos. Pero no debe pasar más allá de la discrepancia sana y la forma de contrastar también opiniones y criterios a la hora de hacer política. Pero se lo digo porque hay un cariño especial. En realidad no es que no hablen mal, sino que encima tienen un cariño especial, con lo cual les felicito. Bueno, vino en su momento, hace como un mes, no me acuerdo o algo así, y hablábamos por encima de algunos puntos. Ya presentan un programa electoral con 180 medidas y 5 ejes, que eso dicho así es como mucho, pero vamos a intentar ir hablando poquito a poco de todos los puntos para que los ciudadanos tengan información acerca de lo que proponen ustedes. Por ejemplo, vamos a comenzar con la vivienda, si le parece bien. En materia de vivienda, ¿qué proponen en la isla? ¿Qué se haría desde el Cabildo de Tenerife? Es un tema quizá de mucha actualidad por todo lo que estamos escuchando en estos últimos días. La vivienda, en mi opinión, ha sido una gran frustración para los tinerfeños. Estamos hablando de que el hecho de no tener una oferta pública de vivienda adecuada en estos tiempos ha propiciado, entre otras cosas, que tengamos una oferta muy limitada, con una demanda creciente, que al final, por el juego del mercado, ha dado lugar a una tensión de precios muy elevada, tanto para la compra-venta como para el alquiler. Eso se está revelando como una dificultad muy importante para que personas con rentas bajas, personas vulnerables y, sobre todo, muchos jóvenes de nuestra tierra, no puedan acceder con normalidad a una vivienda. ¿Y eso, López, desde el Cabildo? ¿Qué se podría hacer desde el Cabildo? Es verdad que el Cabildo no tiene competencias directas en esta materia, pero siendo un problema muy importante que afecta a muchas personas de Tenerife, el Cabildo no puede pasar desapercibido por él. Y, por tanto, planteamos que contribuye el Cabildo a tener una política de vivienda pública en Tenerife a través de determinados incentivos. Los primeros que nos planteamos, garantizar mediante avales públicos que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda apoyándoles en el proceso de compra-venta, con ese aval que complemente la cantidad que no le pueda financiar la entidad bancaria y también avalando las garantías que seguramente un joven que tiene su primer trabajo no pueda aportar a un arrendador para tener un contrato estable. Y más lo que se pide hoy en día, que se pide un montón de garantías, nóminas, avalistas, fianzas... Y me temo que esto solo va a ir a peor con la reciente aprobación de una nueva legislación nacional en materia de vivienda que sigue soportando, trasladando, mejor dicho, más carga a los propietarios que son los que tienen la facultad de poner más vivienda en el mercado y protegiendo a los que hacen mal uso luego de la vivienda. En esa dinámica, lo natural es que al final, como ha pasado en otras ciudades como Berlín, como San Francisco, en Estados Unidos como incluso Barcelona, por tener un ejemplo más cercano, al final acaban retirando vivienda del mercado y por tanto la única conclusión es que se contrae más la oferta y sube más los precios aún. O sea, cuando una medida como esta, que puede tener un calado tan importante para muchas personas viene solamente con el respaldo de Esquerra Republicana y de Bildu en las Cortes que son los partidos que en sus ámbitos territoriales han promocionado más la ocupación ilegal al final la solución difícilmente va a tener efecto en el mercado beneficioso y estable con lo cual esta normativa está llamada a tener un corto recorrido. Por contra, yo creo que los que podamos tener responsabilidades en otros ámbitos, como aquí el Cabildo tenemos que ir colaborando para que esos efectos de la legislación se mitiguen a través de la transmisión de confianza. Confianza para que los jóvenes puedan tener esa oportunidad y también confianza para que sepan los propietarios y los arrendadores que también la administración en este caso va a ser un elemento que favorezca ese proceso de puesta en el mercado de la vivienda. De esta manera estoy convencido que en el medio y largo plazo caerán los precios paulatinamente y habrá más dinamismo también en el mercado. Hablamos del paro, conocíamos unas cifras hace unos días de que había aumentado un 20%, ahora, hoy creo que salió que había en el mes de abril bajado un 2%, pero bueno, son épocas entresemanas, antes y demás. ¿Qué hacemos con el paro y con el paro juvenil? ¿Qué proponen? Sigue siendo un elemento distorsionador de nuestra economía. Tenemos una tasa muy elevada de paro, salga lo que salga hoy en el dato de paro registrado. Se refiere al último mes, un mes que por la Semana Santa y el efecto turístico que tiene siempre ha sido de muchas contrataciones. Pero el problema es que la dinámica con la que el gobierno central ha abordado la reforma laboral última ha propiciado que ya el paro registrado sea un dato que tiene escasa relevancia a la hora de valorar la coyuntura económica de cada momento. La EPA del último trimestre, que también se conocía la semana pasada, es la que revela realmente cómo está la situación. La situación es que en Canarias, en el dato segmentado, se destruye empleo, que de las dos provincias Tenerife es la que más empleo destruye aún y eso evidencia que faltan incentivos para que haya dinamismo en el mercado de las relaciones laborales. Que las empresas necesitan tener más estímulo y que también las administraciones públicas y particularmente el Cabildo, los ayuntamientos y el gobierno de Canarias tienen en su mano la posibilidad de contribuir a esa dinamización. Rafa, usted me decía el otro día, los que generan empleo son los que generan empleo, los generadores de trabajo, no son... Los empresarios. Es que el sector público vive y depende de lo que recaude el sector privado. Tan sencillo como eso. A veces se distorsiona la política, hablando de políticas públicas y de efectos... Mire, vamos a ser sensatos. Si usted no recibe tributación de las empresas y de los trabajadores de esas empresas, el sector público no tiene cómo sostenerse. De ahí la importancia de tener un mercado laboral que sea estimulado no a través solo de la contratación pública. La contratación pública es un factor importante, más cuando son carencias objetivas las que hay en determinados ámbitos de los servicios públicos. Pero cuando el factor de empleo público es el que compensa las cuentas del Estado en cuanto a contrataciones, tenemos una luz de alarma que se enciende ahí. Es decir, tiene que ser un peso muy limitado en el conjunto el que represente el empleo público. La mayoría tiene que provenir del empleo privado. Y ahí es donde demandamos que, primero, facilitando la actividad de las empresas, con menos requisitos burocráticos y con incentivos para que no sea tan gravosa la contratación de los trabajadores, por un lado. Y, por otra parte, poniendo también economía en las administraciones públicas a través de la licitación de obra pública y de servicios públicos. En esto también tenemos un cabildo que ha fallado. Llevamos varios presupuestos, varios ejercicios presupuestarios, cerrando con una parte importante del presupuesto sin ejecutar. Dinero que se queda engrosando las cuentas públicas y que no sale a la economía. Por tanto, que no da oportunidad a que, a través de las licitaciones públicas, no haya obras que contraten y tengan a personal directo trabajando, ni luego que subcontraten, a su vez, a otras empresas locales para seguir dinamizando la economía en cada sector. Normalmente, una obra pública acaba teniendo actividad el sector de la construcción, lógicamente, pero también el de la industria y el de los servicios. Lo mismo también se puede decir de los servicios públicos, que también, a través de la contratación, mediante licitaciones públicas, generan economía en la parte privada. Por tanto, nosotros también nos vamos a empeñar en que el presupuesto público, especialmente el capítulo de inversión, se ejecuta al completo, que seamos eficientes y eso permita, a su vez, generar economía privada para que haya más empleo y que sea más estable. Pero también haciéndolo con una dinamización de otros sectores que, a día de hoy, no aportan lo suficiente. Tenemos una economía muy centrada en el sector servicios, el turismo, principalmente. Y siempre abogamos por la diversificación, pero no terminamos de hacer lo necesario para que esa diversificación contemple, al final, una riqueza que mitiga. ¿Y por dónde pasa esa diversificación, López? Nosotros tenemos claro que tiene que ser la industria la principal protagonista, por varios motivos. Primero, porque tenemos un régimen de tributación especial, el REF, que tiene incentivos muy atractivos. Pero luego, tenemos que contribuir también desde el resto de administraciones públicas para que esa inversión sea atractiva y permanezca. Por ejemplo, tenemos en la isla varios polígonos industriales que son capaces de atraer mucha actividad industrial. ¿Y por qué me centro a la industrial? Porque, a día de hoy, tiene un porcentaje muy, muy bajo en el conjunto del PIB, en torno al 6-7%, cuando el turismo representa el 35%. ¿Tiene el 6-7%? Aproximadamente. Y esta actividad, por su naturaleza misma, es capaz de generar empleo de mayor estabilidad en el tiempo y de mejores rentas, de mejores salarios. Por tanto, dando oportunidad a los empleados en ese sector a tener otro proyecto de vida más estable, que permita ahorrar, que permita asumir inversiones personales, como puede ser la compra o el alquiler de una vivienda. En definitiva, es un sector llamado a contribuir, a recualificar las rentas que se obtienen en la isla. Pero, para eso decía, tenemos polígonos industriales que, al final, no se terminan de mantener correctamente. No se terminan de aprovechar bien para canalizar su potencial. Sin nombrar que también, en algunos casos, están ya colapsados por el exceso de tráfico y por la falta de accesos adecuados. Pero hay otro elemento que, además, nos permitiría solventar un problema adicional que antes nombrabas bien, el del paro juvenil, que es la oportunidad de conciliar las necesidades del mercado de trabajo con lo que ofertan las empresas, a través de la actividad de formación que se den los polígonos industriales, para que fórmulas como la de los doctorados industriales, por ejemplo, tengan la oportunidad de generar soluciones prácticas a través de esos estudios y trabajos de doctorado, pero adaptados no a soluciones teóricas ni a soluciones de casos de éxito internacionales, sino a casos reales de aquí, de nuestras empresas de aquí, para que ese trabajo permita tener mayor facilidad de que esos alumnos se queden ya trabajando en esas empresas y que, además, ese conocimiento, ese talento, no tenga que verse obligado a salir fuera porque aquí no tiene oportunidades. Y por eso abogamos porque sea el cabildo, el nexo de unión de formación y de industria, para que tengamos esa oportunidad de generar esa riqueza que diversifique. Luego, también, lógicamente, queremos apostar porque la construcción sigue teniendo esa oportunidad de generar actividad a través de las situaciones públicas, a través de la gestión correcta de los fondos de recuperación europeas, esos de los que ahora no se habla, pero que durante mucho tiempo sirvieron de acicate para que el gobierno nos vendiera aquello de la recuperación justa. Mire lo justo que ha sido que esos fondos no llegan a la economía real. Perdemos, también, muchas oportunidades con esto. Por tanto, creo que la actividad del cabildo, bien estimulada, puede servir también de elemento dinamizador de la economía a través de las medidas que planteamos para todos estos sectores productivos. López, antes de la siguiente pregunta, ¿todo esto que se dice después se puede cumplir, en general? Claro. ¿Se puede ejecutar? Nosotros hemos intentado que esas 180 ya van por 190 porque el programa sigue siendo un programa vivo donde podemos incorporar aportaciones que vamos recabando en estos días de reuniones concretas que tenemos con determinados sectores. El caso es que hemos intentado hacer un esfuerzo porque la gente no solamente vea una capacidad propositiva, que tenemos seguramente todos los partidos, o esa coincidencia de diagnóstico. Muchos, por lo que yo escucho de otros candidatos, también tienen identificados los problemas de una forma parecida o similar a la nuestra. El problema es el cómo. ¿Cómo se hace viable eso que se propone? Claro. Y hemos tenido ya ejemplos en estos años de gobierno de otros partidos donde el cómo no ha terminado de llegar. O el cómo, lo que es peor para mí, se ha visto retenido por las prioridades políticas. Es decir, se ha antepuesto el interés de mantener gobiernos, como en este caso en el Cabildo, por las condiciones que imponía Podemos como socio externo del gobierno de PSOE y Ciudadanos, y eso ha hecho que determinados elementos hayan salido de la agenda política del gobierno. no se hayan podido abordar, como se requeriría seguramente para poder desarrollar la isla. Y, por tanto, nosotros nos centramos en el cómo. Lo primero para que el cómo sea efectivo es que el propio gobierno sea quien inspire confianza. Y para eso hace falta tener estabilidad política y una hoja de ruta que defina bien las prioridades, que se conozca ampliamente y que se pueda pactar para que sea perdurable en el tiempo. De nada sirve tener objetivos claros que, aunque sean viables, cambien cada cuatro años porque cambia el signo político de la corporación, del gobierno de la corporación. Por tanto, abogamos por esos acuerdos estables, consensuados con la mayor fuerza política posible y que tengan esa hoja de ruta clara. Y, a partir de ahí, transmitida confianza y apostando por medidas que implementen seguridad jurídica, donde hay, a día de hoy, problemas para los inversores, tengamos la ocasión de que estos proyectos estratégicos tengan el fruto de generar actividad, empleo y diversificar. Pero, evidentemente, son muchas medidas las que están encerradas ahí para poder condensarlas ahora en poco tiempo, pero, evidentemente, conocemos la administración pública, tenemos experiencia de gestión y, por tanto, sabemos qué teclas tocar para que esas medidas sean efectivas. Esperemos que toquen buenas teclas y que salga una buena sintonía. Hay buenos pianistas por ahí que nos inspiran. De esas 180, 190 medidas, ¿qué peso específico ocuparían en materia sociosanitaria? Pues, lamentablemente, muchas. Y digo, lamentablemente, porque abordar esta cuestión significa también, es sinónimo de que ha habido un fracaso en la gestión. Ojalá hubiera que abordar menos medidas de intervención social, especialmente aquellas urgentes. Tenerife tiene un problema grave en materia de atención social, pero yo lo quiero residenciar especialmente en el ámbito sociosanitario, que sí es competencia directa del cabildo. Tenemos una demanda que se ha convertido ya insoportable. Más de 7.000 personas y sus familias esperan por una oportunidad de una cama sociosanitaria. Eso significa que la vida de esas familias está completamente condicionada por los problemas de uno de sus miembros. Personas que tienen todo el derecho del mundo a ser tratados con dignidad por la administración. A día de hoy, mientras esperan, no hay ningún tipo de reacción por parte del cabildo. Tenemos centros que dependen directamente de la gestión del cabildo, que a su vez arrojan problemas constantes de falta de mantenimiento de las instalaciones, de falta de servicios adecuados y de quejas constantes del personal, lo vemos públicamente. No es una cuestión que sea opinión del Partido Popular. Son datos, lamentablemente, demasiado claros y objetivos. Por tanto, nosotros hemos planteado soluciones concretas para salir del colapso de la gestión en materia sociosanitaria. Planteamos que para los pacientes de un perfil más urgente en la atención, de alto requerimiento y de medio requerimiento de más espera, se abra el cabildo a concertar con el ámbito privado, con la oferta que tengan los centros privados, el mayor número de camas posible. Esto lo planteamos, además, con una enmienda que sirvió para aprobar los presupuestos de este año. Por tanto, el Gobierno actual, todavía en los días que le quedan, tiene ese compromiso. No tiene porque está en los presupuestos. Sin embargo, no ha terminado de desarrollarlo, pero supondría la oportunidad de que ya en el corto plazo, no en escenarios a medio y largo plazo, donde seguramente ya habría oportunidad de tener nuevas camas públicas, esta demanda se mitigue, se reduzca y se ofrezcan soluciones. También tenemos otro planteamiento que podemos desarrollar aquí conjuntamente con el Servicio Canelo de la Salud, que es la hospitalización domiciliaria. El que, según qué perfiles de pacientes, tengamos la oportunidad de, en lugar de obligarlo a desplazarse, tener la asistencia adecuada, la asistencia especializada adecuada en el domicilio. Lo cual permitiría también que familias y cuidadores no tengan que estar también saliendo de su hogar para ver a su familiar y que, a su vez, también contribuiríamos a reducir desplazamientos, normalmente de las zonas del norte y del sur hacia la zona metropolitana. Por tanto, también una pequeña contribución a mitigar ese otro gran problema de la movilidad que tiene la isla. Del que hablamos ahora dentro de un momentito, pero antes me gustaría hablar de sostenibilidad, que es otro, creo, de los ejes importantes en torno a los que gira el programa del PP. Decía que quieren hacer acciones para acabar de verdad, entrecomillado, con los vertidos al mar y mejorar la gestión de residuos. Con los vertidos al mar, esto parece que estamos en el siglo XII, ¿no? Como hablando de vertidos al mar, es como escandaloso, pero es lo que hay. Y tristemente es así. Tenemos todavía demasiados vertidos regulares al mar en Tenerife, que además están sensados, se conocen, al menos se conocen los que siguen de forma irregular, seguramente alguno nuevo podrá aparecer. El caso es que está condicionando mucho, primero, la sostenibilidad ambiental de la costa. Segundo, incluso también la actividad turística de la isla. El hecho de contemplar, ojalá no sea así, algún riesgo ambiental relacionado con la mala gestión de estos vertidos nos puede acarrear un problema de reputación muy serio. Muy serio. De hecho, hace tiempo que venimos pagando sanciones de la Unión Europea por el hecho de no tener los vertidos bien atendidos a través de las medidas adecuadas que no se recogieron convenientemente en el plan hidrológico insular. Y esas sanciones son sabrosas, como decimos aquí. Son muy sabrosas. Y se pagan de forma cotidiana. Es decir, cada tantos meses tenemos que hacer una aportación económica en concepto de pago de sanción. Por tanto, no solamente nos ahorraríamos ese dinero para destinarlo a funciones que fueran lógicamente mucho más útiles desde el punto de vista social y económico para los tinerfeños, sino que también tendríamos oportunidad de mejorar los presupuestos que se destinan a esta materia. Soy consciente, por otra parte, de que sí se han hecho iniciativas, sí se han adoptado medidas, hay obras en esta materia, pero todavía no son las suficientes. Y de hecho, también en nuestra contribución a los presupuestos de este ejercicio figuran muchas obras municipales que los ayuntamientos no han podido ejecutar por sí mismos o que no lo han podido hacer al ritmo adecuado y que también tienen que contribuir a acabar con este problema. Es un problema, esencialmente, de competencia municipal, pero el Cabildo tiene la obligación no solamente jurídica, sino moral, de estar al lado de sus municipios a la hora de contribuir a que solucionen sus problemas y este es esencial porque de ahí parte de la naturaleza del Cabildo es ser una institución de apoyo y asistencia a los ayuntamientos, especialmente los que cuentan con menor presupuesto y menos recursos y también porque de la forma de gestionar los residuos se podrá mejorar el conjunto de la imagen de la isla. Pero hemos hablado de los del mar y no quiero terminar este apartado sin hacer alusión breve a los de tierra. Hemos tenido problemas muy serios con la gestión de los residuos terrestres, con la gestión de la basura, por así decirlo. Sí. Recientemente hemos tenido un episodio que ha sido ya la cúspide del disparate en esta materia. El ayuntamiento de Arico, donde está residenciado el Complejo Ambiental de Tenerife, el PIRS, como todo el mundo lo conoce, ha tenido el ayuntamiento que denunciar al Cabildo por la mala práctica en la gestión de esos residuos porque no se están dejando en la celda de vertido los residuos con el tratamiento adecuado. Muchas veces se vuelcan todos mezclados. Que uno hace la selección a lo mejor en los contenedores que no sabía si era un mito urbano que uno hace la selección en los contenedores pero luego va todo al mismo lado. Efectivamente. Se intenta concienciar como tiene que ser en mi opinión a la población para que se acostumbre a separar a reciclar y a recuperar. Que la población hace su esfuerzo y lo hace. Efectivamente. Afortunadamente hay cada vez un grado mayor de concienciación ciudadana con esto pero luego la propia administración a través de su servicio de gestión no cumple con este principio y sigue enterrando basura sin separar en el fondo del complejo. Yo creo que esto aparte de ser una práctica inadmisible tiene que ser una llamada de atención importante. Si a esto le unimos a que todavía no se ha dotado de una red de puntos limpios adecuada por la geografía de la isla a la institución insular eso tampoco favorece que los municipios puedan hacer un trabajo más eficiente en la recogida de residuos. Por tanto estamos preocupados en esta materia estamos preocupados por el futuro ambiental de la isla y también por tanto pretendemos que aunque no sea luego una gestión tan visible como otra desde el punto de vista del rédito político que pueda dar inaugurar un vertedero o un punto limpio no da seguramente tanta visibilidad como inaugurar una obra de otro equipamiento pero es fundamental para preservar nuestro entorno en el presente y sobre todo para las futuras generaciones. Y en cuanto a otras energías en materia de transición energética Lope ¿qué tienen previsto? Pues hacer el trabajo que nos ha hecho en este tiempo y recuperar un tiempo precioso porque tanto que se cacarea desde el gobierno actual de Canarias y también se secunda desde el Cabildo de esa transición energética directamente hacia las energías limpias por las especiales cualidades que tiene la isla de Tenerife para ello que a mí también me lo parece que lo tiene pero se ha querido dar un salto hacia ese horizonte obviando que por el camino hay que cumplir con determinados objetivos determinados hitos que son necesarios para que podamos hablar en su día de esa energía limpia ¿Tipo? ¿Por ejemplo? Tipo la energía de transición que el gas requeriría para que Tenerife tuviera la oportunidad de facilitar esa llegada al objetivo de suministrarse algún día de energía limpia ¿Plantas regasificadoras? Porque Granadilla además en su puerto y en su zona industrial tenía como objetivo en su momento cuando fue concebido ese proyecto el de tener regasificación y tener también un centro logístico que permitiera que Tenerife fuera un hub como se dice ahora logístico para la distribución del gas solamente un breve comentario que puede significar lo que representaría para Tenerife esta oportunidad después de la invasión de Rusia a Ucrania el encarecimiento del combustible dio lugar a que el precio del gas se disparara eso hace que también el suministro se hubiera comprometido a medio de Europa ha tenido un jaque por no tener garantizado el suministro eso ha requerido tener que comprar incluso el gas americano a precio de oro ¿qué oportunidad habría tenido Tenerife si hubiese sido en su día previsora y hubiera hecha la tarea en esta materia porque seríamos la referencia del Atlántico en la distribución de gas seguramente y eso hubiese generado oportunidades de empleo y de generación de riqueza que hubiera favorecido a su vez el desarrollo del resto de infraestructuras en materia energética ¿la realidad a día de hoy cuál es? Cari que seguimos quemando todos los días todas las semanas todos los meses toneladas de CO2 a la atmósfera en las centrales térmicas de Granadilla y de Las Caletillas quemando fuel hoy eso es lo que hacemos a día de hoy o sea consumir la energía más dañina para el medio ambiente porque al final se quiso imponer la ideología al rarismo al pragmatismo y eso evidentemente todavía estamos a tiempo de corregirlo hablábamos la otra vez anterior que vino de movilidad como decimos que hablamos con todos porque eso sí que no nos cansamos de hablar de movilidad y bueno pues algunos proponen el tren norte-sul carril busbao usted me dijo lo que hay que hacer es hablar con los responsables que saben que tomen una decisión que sean ellos los que solucionen hasta ahora se ha hablado cuál es la solución se avanza no se avanza hemos tenido oportunidad de tener múltiples reuniones sobre esta materia con especialistas con colegios profesionales intentando buscar el punto adecuado de equilibrio entre lo que nos recomiendan y las posibilidades de la administración lo cierto es que todo el mundo coincide en que en los escenarios que nos podamos dibujar a medio y largo plazo al final las nuevas infraestructuras digamos ampliación del viario actual y también la posibilidad de contar con un transporte colectivo como el del tren va a requerir de tiempo de gestión y de tiempo de espera para los resultados por tanto necesitamos tener alguna medida a corto plazo yo al menos no me resigno a pensar que no hay nada que hacer sino decirle a los vecinos de Tenerife que esperemos hasta el 2032 que es el último horizonte que por ejemplo se ha puesto para el tercer carril en la TF5 que sigan esperando en la cola yo creo que hay otras cosas que hacer o intentar por el camino hemos abogado desde el comienzo de este mandato por la gratuidad del transporte público esto evidentemente requiere para ser efectivo de medidas complementarias a la mera gratuidad no se nos ha hecho caso y la realidad ha sido que llegó a última hora una medida impuesta por la coyuntura política nacional la de la gratuidad de cualquier manera es decir para cualquier usuario y al final se ha visto obligado el cabildo a tener que correr precipitadamente para ver cómo podía incrementar la flota para tener las líneas que la nueva demanda iba a requerir y también para intentar ir formando conductores para ampliar la plantilla porque tampoco había suficiente para atender la demanda lo cierto es que por no hacer las cosas como le sugería la oposición como le sugería el partido popular en su momento hemos perdido un tiempo precioso que a día de hoy probablemente estaría dando resultados no solamente en el ahorro económico que supone para los usuarios de la guagua el estímulo de la gratuidad sino sobre todo en el efecto sobre el uso del vehículo privado si no podemos actuar a corto plazo en la oferta de kilómetros cuadrados de nuevas autopistas o de nuevas carreteras si tenemos que actuar en la demanda de desplazamiento y esta la de potenciar el transporte público con un criterio de eficiencia haría que se redujera seguramente el número de desplazamiento para eso hay que tener esa medida económica de la gratuidad y también luego complementarlo con aparcamientos disuasorios en el entorno de las salidas de las líneas de guagua para que sea cómodo dejar el coche y desplazarse hacia la ruta que se va a elegir en la guagua y para aquellos vecinos de los puntos más dispersos de los municipios los que tienen domicilio en medianía en núcleos que están más alejados del lugar de origen de la ruta usar el sector también del transporte público pero en este caso del taxi para comunicarlo para que no haya que coger dos guaguas para llegar al punto de origen de la guagua que nos va a llevar al hospital a la universidad o al juzgado si tenemos que ir a Santa Cruz a los juzgados centrales por poner ejemplos sino que lo podamos hacer usando un taxi a demanda que nos permita situarnos en la línea de origen en un tiempo razonable eso sería una forma de mitigar el problema solucionarlo como tal va a costar mucho y por tanto nosotros hablamos de escenarios que tengan que abarcar estos tres momentos corto, medio y largo plazo el largo plazo estará resuelto en nuestra opinión con un sistema integrado de transporte en la isla que contemple necesariamente al menos el tren del sur y para eso falta trabajar desde ahora no esperar a que tengamos las nuevas autopistas ya en funcionamiento porque se nos habrá colapsado seguramente de nuevo la isla hay que planificar desde ahora para que el día de mañana sea una medida que realmente sea efectiva ya casi tenemos que finalizar López pero antes la LAN Party después de 15 ediciones se suspende y dice usted que el Cabildo es responsable o responsable si no ha apoyado lo suficiente a la LAN Party yo me baso en las explicaciones que se han dado de parte y parte a mi cuando menos las explicaciones que se han dado del Cabildo me parecen peregrinas y no denotaban que se hubiera hecho el mínimo esfuerzo para mantener una actividad que estaba consolidada que genera no solamente expectación también genera economía en torno a 50.000 personas pasaban por a LAN Party eso al final es movimiento en torno a las actividades de ocio y servicios que estaban en el entorno no solamente de la actividad sino también geográficamente de esta zona de Santa Cruz yo creo que es una oportunidad perdida que corremos el riesgo de no saber recuperar en un ámbito donde nos guste más o nos guste menos hay mercado hay actividad y hay también futuro de empleo para muchas personas el gaming la informática el conocimiento son áreas donde también hay una industria que desde luego en Canarias por nuestras condiciones y también por la fiscalidad deberíamos hacer un esfuerzo grande porque hay un nicho de empleo cualificado que debemos aprovechar para contribuir a esa diversificación de la isla que antes abogábamos López muchísimas gracias mucha suerte probablemente nos veamos antes de las elecciones le deseo todo lo mejor y mucha salud para afrontar estos días un placer Cari como siempre un placer López muchísimas gracias hacemos una pausa volvemos enseguida hasta luego